Un recuerdo que ahora dice Desearía ser relativo, como charcas al borde Para congelar la selva de tus ojos, inmortal Llorar de emoción al ver protervo, incienso de corubines y la muerta risa Alegrarme entonces, por la nada, de un sinfín de retornos viejos Quisiera entonces ver la espuma de tu mar acariciándome Mujer sílfide, poesía de orgulloso cielo Ser por el amor bañado en cristales de derivas Como por la glacial letra de tu esgrima al caminar Amaría ser parte de tu fantasía Creerme de tu manza por asesino De tu dermis la ceniza de los muertos y campos altos De tu cabello la clemencia y la zafra De tu abismo ventral tan solo el orgasmo Serán los recuerdos de la locura, otra piel de tu fantasma Quisiera ser de cementerio una lápida constante Para trocar en ti por saciedad de flores Para ver sobre pretérito descritos tu cuerpo en pergamino Para rezarle al apetito en mi literatura de memorias Para ver tu carne putrefacta sobre bestias y pintarte sobre mí Como fraguas, remolinos Pero para entonces seré invierno Y del inframundo volveré a distinguir los barrotes De tus manos no bozas del deseo y de esos pechos frágiles del paisaje De tu burla sonrisa la ficción y de ese amor Pasado, la luna, sin sol Gracias Voy a tratar de improvisar una pequeña obra de Mimos Ya que hemos estado acá los decidos de la vergüenza Como Mimos voy a tratar de hacer una especie de interpretación Prácticamente improvisada Por favor, espero les guste Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!